Hola, mi nombre es Elisa Aparicio. Hola, soy Nancy García García. Quiero agradecerle a la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado por el reconocimiento que me están otorgando. Estoy profundamente agradecida con la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado por el reconocimiento que se le hace a mi trabajo en el uso de la lengua tunzabi en la película Roma. En esta Semana Cultural dedicada a las lenguas maternas. Muchas gracias.